cómo están mis amigos aquí les presento en contador ascendente descendente en coco drive decodificado pero antes no se les olvide suscribirse darle like activar la campanita compartir comentar y si pueden dar las gracias con una monedita estaría bien esto me sirve para yo seguir haciendo más vídeos veamos cómo funciona nuestro circuito entonces él está en estos momentos está contando descendentemente va a contar hasta 0 luego regresa 15 pero como mi decodificador no muestra sino hasta el 9 entonces no lo muestra empieza a mostrar en el 9 ahí está y cuando lo tenemos ascendente podemos mirar y va a cambiar entonces ahí quedó ascendente hay que esperar a que empiece a ocultar el 0 y el 1 este ascendente cuenta es aquí exacto 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vamos a ponerlo a descendente entonces 3, 2, vamos a ponerlo ascendente lo bueno aquí con el decodificador es que podemos ver bien el número que estamos colocando no tengo que adivinar con los números binarios este centro es un contador ascendente descendente con decodificador BCD A7 segmentos simulado en TinkerCats nuevamente no se les olvide suscribirse darle like, activar la campanita, comentar, compartir y si pueden dar las gracias con una moneda eso sería muy bien me ayudaría para yo seguir haciendo más hasta luego